Cada vez que te veo You know, baby, come on Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo se calla la misma vez, te siento tan lejos Haz otra salio, come on Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tuviste El más allá de un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo No quiero por estar contigo Como es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere Contenerle ya Quiere ya la vez no puede contenerse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo, malo, en dale calopador Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento me tiene como mujer No digo que no, que no La cura de mi querer Tú eres y no lo sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar quise Tú mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime qué pasó, ma Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe El más allá de un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Me muero por estar contigo No hay como decirte Lo que por ti siento Lo que me sigue causando Me sube miento Pero si me vieras con los ojos que te veo Fueras mi Juliet y yo por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando nuestra ola luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo El más allá de un amigo Pero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amando nuestra ola luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo El más allá de un amigo No hay nada malo malo En Gareca lo calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me quedé en loco a mujer No digo que no, que no La cura de mi querer Tú eres y no sabes Estas como te quiero Yo la niña a la mitad Pero la realidad Que yo vivo para ti nada más You know Debo, debo, debo Debo decirle la verdad Pero no pasó más Pero decirle que mi nena You know Si tú supieras Qué me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Lo que siento Y no me atrevo Mil emociones Me dominan Cada vez que te veo You know How we do Te veo Se calla A la misma vez Me siento Talleo Haz otra Seño Come on Si tú hicieras Lo mismo Que yo Estuvieras Aquí Conmigo Bueno Mi novia Yo Tu pisi Yo puedo poner Salgo Tivo Ah, 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 ah Sayon, baby Me like no Daddy You know How we do, man Looney Tunes BS Barrio Fino Yo real Yo real, ah I got it 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 ¡Gracias!